Esta noche es de travesura, esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura Tu estas tocando mi carentura, esta noche es mi travesura Y te voy a devorar mi cuantidura, esta noche es mi travesura Dímelo que vas a hacer, si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo que vas a hacer Dímelo que vas a hacer, si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo que vas a hacer Dale más pinche, que todo está pasando el switch Roque, 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 papi, si no se duerme Yo también pinche, papi, que no es lo pinche Mucha furia era pa' que vuelva el rote Me voy a pegar trinche, no pongamos yo bien pinche Tú no me pegas a abrazar a más pinche Y si te me enfocas nos vamos a switch Sáquete de la chico a la que no es pasaroso De to' gata que llegó el más mozo Lunes de la corta pero yo no vengo gozo Porque tengo combos, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene nada, tú sabes, estás ceroso Tú le piques mambo que llegó el más poderoso Nando saca voto que lo tiene a todo tu dios Si la gata baila aquí en la pista es fabuloso Dígame muchacho que yo no seré torozo Lunes, ¿y quién más fallateo que nosotros?